Hola amigos, soy Erro39 y en este vídeo vamos a ver una novedad. El indicador Classic Menu 0.08 ha sido lanzado con mejoras. Ahora nos sale el símbolo de Ubuntu, salen tres rayitas, lo podéis ver aquí. Y se despliega el menú clásico en Unity. Por lo demás parece como más cuadriculado, no sé, como algo modernizado. Aquí lo tenéis, Classic Menu Indicator 0.08 para Ubuntu. Es una utilidad práctica para las listas y clasifica y muestra el menú del sistema a través de una forma fácilmente aprensible. A saber, la presentación de todas las aplicaciones, incluyendo juegos, herramientas, etc. en un indicador en el panel de Unity. Básicamente, Classic Menu Indicator traduce el dash avanzado en un lenguaje simple en un panel de Unity, lo que permite al usuario acceder de inmediato a los servicios preferidos, juegos de interés, las herramientas de línea de comandos, haciendo clic en Classic Menu App Indicator y navegar a través de las entradas del menú debidamente clasificadas, entradas de menú y luego revelando subentradas contenidas, haciendo clic en una subentrada se inicia en la aplicación. Classic Menu Indicator se ha actualizado a la versión 0.08 la introducción de diversas mejoras y optimizaciones bajo el capó, mientras extiende su apoyo a todas las versiones relevantes de Ubuntu. Por otra parte, el indicador de Classic Menu recién publicado, 0.08, trae un interesante icono de aplicación propia, el fortalecimiento de su identidad con un icono blanco y negro minimalista. ¿Cómo nos lo instalamos? Pues aquí tengo los repositorios. sudo add apt repository ppa 10 testing sudo apt get update sudo apt get install classic menu indicator. Aquí está, os lo dejaré en la descripción del vídeo. Y nada más. Classic Menu actualizado. Pero es el menú clásico de toda la vida. ¿De acuerdo? Pues hasta el próximo vídeo, amigos.